Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo en el que vamos a hablar acerca de libros. Pero vamos a hablar de libros en esta ocasión específicamente acerca de música, y todavía más específicamente acerca de música popular. Y es que hace unos días pasé con mi hija y con mi esposa un fin de semana en Fayetteville, en Tennessee, es un pueblo pequeño cerca de Lynchburg, el lugar en el que se encuentra la destilería del Whiskey Jack Daniels, que era el favorito de Frank Sinatra, y por tanto allí, en esa casa en la que pasamos el fin de semana, grabé un vídeo acerca de algunas de las razones de que a mí Frank Sinatra me parezca un cantante artísticamente interesante. Y entonces es un vídeo en el que hablé de algunos libros en inglés que creo que son libros de lectura necesaria, de lectura obligatoria para quienes estén realmente interesados en la vida y en la obra de Frank Sinatra. Entre esos libros que mencioné, uno de Pete Hamill, dos de James Caplan, uno de Charles Granada, y también, por supuesto, el que a mí más me gusta de todos porque se centra en la música de Frank Sinatra, que es el de Will Friedwald, The Song Is You. Esos son los que mencioné en ese vídeo que ustedes pueden encontrar fácilmente en el canal, pero no mencioné la biografía que a mí me parece, como biografía, la mejor que jamás se haya escrito acerca de Frank Sinatra. Y no lo hice a propósito porque quería dedicarle un vídeo específico, especial, al autor de ese libro. Y este es el vídeo que estoy grabando en estos momentos, en el que voy a hablar acerca de Donald Clark. Y ustedes se preguntarán, porque sus libros además no se han traducido al español, con lo cual pueden encontrarlos solamente en su versión original en inglés. Se preguntarán, ¿quién es Donald Clark? Pues Donald Clark es un interesantísimo, desde mi punto de vista, escritor y crítico musical estadounidense, que nació en Kenosha, en el estado de Wisconsin, en el año 1940. Un hombre que además vivió durante más de 20 años en Inglaterra y que después de regresar con su esposa a los Estados Unidos, en la actualidad reside en el pueblo o en la ciudad de Colorado Springs. Es autor de libros críticos sobre música popular, sobre todo. Y también es autor de alguna biografía. Y, en mi opinión, ha escrito las mejores biografías sobre Frank Sinatra, esta que tengo aquí, All or Nothing at All, A Life of Frank Sinatra. Y también sobre Billie Holiday. Esta, para mí, es la mejor biografía que se ha escrito sobre Billie Holiday, que se titula Wishing on the Moon. La mayor parte de los libros de Donald Clark se escribieron y se publicaron originalmente durante la década de los años 90. Primero, mientras vivía en Inglaterra y después al regresar a los Estados Unidos. Una de las razones por las cuales uno puede y sin ninguna duda recordará en el futuro a Donald Clark es por ser el autor de la Penguin Encyclopedia of Popular Music, es decir, la enciclopedia Penguin de la música popular. Es una enciclopedia que se puede conseguir, por supuesto, en formato vegetal, en papel, en formato de libro, y que incluye miles de entradas. Pero, si uno no quiere conseguir el libro, a pesar de que se puede conseguir, sobre todo, de segunda mano, yo lo tengo y es un libro muy interesante de consulta, Si alguien no quiere comprar el libro o no lo puede encontrar por alguna razón, pues en el sitio web, en la página web de Donald Clark, que voy a dejar en la descripción de este vídeo, y que se titula Donald Clark's Music Box, es decir, la caja de música de Donald Clark, ahí se puede encontrar el texto completo de esta Penguin Encyclopedia of Popular Music y, artista por artista, en orden alfabético, se pueden consultar totalmente gratis las entradas, que son bastante semejantes, en cierto sentido, por lo menos en formato y en contenido, a las que podemos encontrar, por ejemplo, en libros como los que ya he presentado en el canal, como Who's Who of Jazz o Who's Who of British Jazz, de John Chilton. Muy interesante, muy necesaria, esta enciclopedia Penguin de la música popular, que además ha sido para Donald Clark un ingente trabajo de documentación, de investigación y de búsqueda de datos fidedignos acerca de todos estos músicos, acerca de todos estos artistas que se pueden clasificar bajo la etiqueta general de música popular. Y, como veremos, la música popular es un tema que le ha interesado siempre mucho a Donald Clark y sobre el que ha escrito profusamente, la verdad, y en general con mucha pasión y con una clarividencia y con un sentido crítico absolutamente impresionante. Además de esta Penguin Encyclopedia of Popular Music, que les recomiendo que busquen en la página web de Donald Clark, el autor escribió, como ya he dicho, este libro acerca de Billie Holiday, titulado Wishing on the Moon. Creo que ese no era originalmente su título, original, cuando lo publicó en el año 1994, pero esta es la reedición de Da Capo Press del año 2002. Este libro, con esta muy bonita, muy atractiva portada en azul, con una fotografía de la propia Billie Holiday, es para mí la mejor biografía de Lady Day, la mejor biografía de Billie Holiday que se ha escrito jamás. Sobre Billie Holiday se ha escrito mucho, la propia Billie Holiday escribió, bueno, en colaboración, escribió una autobiografía llamada Lady Sings the Blues, que después se llevó al cine. Se ha escrito mucho sobre Billie Holiday a lo largo de las décadas, ya incluso cuando estaba viva y sobre todo después de su muerte. Pero esta para mí es la mejor biografía de Billie Holiday. Me parece un acercamiento muy serio a una vida que en muchas ocasiones ha sido tergiversada, ha sido siempre mitificada al máximo. Y aquí lo que hace Donald Clark es lo que generalmente hace en sus libros. un enorme, grandísimo, elogiable trabajo de investigación y además, como dice por la parte de atrás del libro, tuvo acceso, Clark, a múltiples entrevistas con personajes que conocieron a Billie Holiday en vida. La mayor parte de estas entrevistas hechas durante los años 70, con lo cual van a ser evidentemente retrospectivas. Pero a mí me parece que esta es la biografía esencial, definitiva, al menos hasta el momento, de Billie Holiday, porque está excelentemente escrita, como siempre que Donald Clark escribe algo, está muy bien escrita, es muy atractiva, muy legible, engancha y además, hace lo posible por separar el grano de la paja entre todo lo escrito con anterioridad sobre la cantante. Volviendo a John Chilton, al que ya he dedicado un vídeo, John Chilton tiene una biografía acerca de Billie Holiday, pero sin duda esta biografía posterior de Donald Clark supera a la de John Chilton. Chilton. Desgraciadamente no está traducido al español, como ninguno de los libros de Donald Clark, que yo sepa, pero si ustedes pueden leer en inglés, este es un libro absolutamente más que recomendable para entrar en la vida, en la obra también, porque esto es muy importante. Donald Clark siempre lleva la vida de la mano de la obra y la obra de la mano de la vida de sus biografiados. Esto pasa en el libro que aquí tenemos sobre Billie Holiday, pasa también, por supuesto, en el que ya he mencionado acerca de Frank Sinatra, del que hablaremos en unos minutos. Pero antes quiero mencionar otro libro que Donald Clark escribió un año después, en 1995, un año después de escribir esta biografía sobre Billie Holiday, Donald Clark escribe este libro que es otra verdadera maravilla y que se titula, como ahí pueden ver, The Rise and Fall of Popular Music, El auge y la caída de la música popular. Con un título así, evidentemente, ya sabemos que va a ser un libro interesante, porque nos va a hablar de música popular, pero lo va a hacer desde un punto de vista eminentemente crítico, que es algo que siempre caracteriza la obra de Donald Clark. Es esta que tengo aquí en mis manos, una obra, tampoco he traducido al español, con lo cual tendrán que leerla en inglés si es que la pueden encontrar, y es bastante fácil de encontrar. Es una obra que contiene, en unas 600 páginas aproximadamente, la visión personal de Donald Clark sobre lo que, en su opinión, es la música popular y sobre la historia de la música popular. Por supuesto, siendo un libro tan personal, escrito desde su propio punto de vista, siempre con espíritu, con visión crítica, va a contener este libro, evidentemente, opiniones controvertidas, porque es un libro, ya digo, enormemente personal. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Donald Clark, con la mayor parte, tengo que decirlo, y no con otras, evidentemente, pero eso no importa, porque lo que importa es que la visión de Donald Clark, en un libro como este, y como todos los demás libros que ha escrito, es una visión siempre crítica, que hace que el lector, después de leer esta obra, se cuestione ciertas convicciones propias tras leer el libro. No necesariamente vamos a estar de acuerdo al 100% con Donald Clark, pero sí que nos hace pensar sobre ciertos conceptos, sobre ciertas asunciones que nosotros quizá teníamos acerca de diferentes temas que se tratan en este libro, acerca de la música popular, y esto es lo que a mí me gusta de la escritura de Donald Clark. Más allá de si en cierto tema o en cierto otro tema estoy de acuerdo o no con él, es un escritor que, desde un punto de vista siempre crítico, pues nos hace pensar, nos hace reflexionar, y eso es lo que a mí me gusta de libros como este, Rise and Fall of Popular Music. Clark en este libro, como en otros, realiza siempre conexiones interesantes entre los diversos estilos de música popular, desde sus orígenes, en la música polifónica del siglo X, hasta ahí vamos, en el inicio del libro, hasta los años 90, que es cuando el libro se publica. Se estudia en este libro cómo la música popular, desde el punto de vista de Donald Clark, es equivalente a música comercial. Es decir, para él la música popular está muy relacionada con su comercialización. Y creo que este es un punto de vista interesante para ir desgajando después los diferentes aspectos de la historia de la música popular para dar una definición de lo que es la música popular, identificándola, relacionándola directamente con su comercialización y con el poder económico, con el aspecto económico que siempre se debe asociar a todo lo que es popular, ya sea literatura, música, cine o lo que sea. En este caso, la música popular equivalente a música comercial y lo que hace Donald Clark es trazar de una manera siempre interesante el auge de la música popular a lo largo de su historia y su posterior caída a partir de finales de los años 50, a partir de los años 60, en opinión de Donald Clark, que tiene que ver no necesariamente con la calidad de la música, no es necesariamente que se reduzca la calidad de la música a partir de los años 50 o 60, porque eso puede ser una opinión, una visión más personal que otra cosa, sino que tiene que ver con su ultracomercialización. Una de las cosas que dice Donald Clark en este libro y que a mí me parece muy interesante es que a partir de los años 50 y 60 ya no son necesariamente los músicos, ya no son necesariamente los productores con conocimientos musicales quienes eligen la música popular en nuestra sociedad en base a criterios de calidad musical. Esto no quiere decir que la música, a partir de los años 60, 70, etc., hasta los años 90 cuando se escribe este libro, no tenga calidad, sino que en general no son los músicos, no son los productores ya quienes eligen lo que es la música popular a partir de esta era, sino que son los ejecutivos de las compañías, los disc jockeys en las emisoras de radio en base no siempre a criterios musicales, sino más bien a criterios económicos. Es decir, se pasa de músicos a productores eligiendo los temas que se van a convertir en música popular a los disc jockeys y finalmente a los ejecutivos, estos últimos ya en muchos casos sin ningún interés y sin ningún conocimiento necesariamente de música, sino más bien de cuestiones más económicas y de cuestiones más de mercado. De nuevo, no es que uno tenga que estar completamente de acuerdo con la visión de Donald Clark, pero desde luego él presenta esa visión con gran pasión, con conexiones muy interesantes y con muchos ejemplos y argumentos para apoyar sus ideas. Es un libro, eso sí, ya que se escribió en los años 90, que se publicó, se escribió y se publicó realmente antes antes de la eclosión de Internet, antes de la explosión de Internet, que por supuesto tuvo y tiene una importancia, tiene por supuesto un impacto necesariamente en el negocio de la música y por tanto es interesante en la parte final del libro, en sus últimos capítulos es interesante leer algunas predicciones sobre lo que en los años 90 Donald Clark suponía que iba a ser el futuro del negocio de la música. Pueden encontrar este libro, yo creo, con bastante facilidad de segunda mano, El auge y caída de la música popular, The Rise and Fall of Popular Music, de Donald Clark, pero si no, también el texto completo está disponible en la página web de Donald Clark, que como digo voy a dejar en la descripción del vídeo y ahí pueden consultar el libro, ver si les interesa y el texto completo y gratis está disponible en su página web. Un libro muy interesante porque nos hace pensar, ya digo, estemos o no de acuerdo con Donald Clark y yo en muchos casos sí que lo estoy. Es un libro muy recomendable, The Rise and Fall of Popular Music, El auge y la caída de la música popular, publicado en el año 1995 por Donald Clark. Y finalmente, el último libro del que quiero hablar, escrito por Donald Clark, es uno que se publicó originalmente en el año 1997 y esta edición que aquí tengo la conseguí pues un par de años después durante un viaje a París y allí en la capital gala encontré este libro y por supuesto lo compré y lo devoré en muy poco tiempo y lo he leído y releído a lo largo de las décadas. Este es el mismo ejemplar que compré en París y aquí lo tengo en mi casa y lo sigo leyendo y releyendo, cuidándolo por supuesto porque es un libro realmente muy interesante. Hay más ediciones que esta, pero esta es la que yo tengo aquí. Es un libro que se titula All or Nothing at All, Todo o Nada. Ese es el título de una de las canciones de Sinatra, de hecho una de las primeras que grabó en su carrera con la orquesta de Harry James, A Life of Frank Sinatra, una vida de Frank Sinatra. Y esto es importante, una vida de Frank Sinatra. No es la vida de Sinatra, sino una vida, es decir, la visión personal, crítica también, que Donald Clark tiene sobre la vida. Pero también, muy importante, la obra de Frank Sinatra. Para mí esta es la mejor biografía que se ha escrito sobre Sinatra y desgraciadamente no está traducida al español, pero la pueden encontrar en inglés sin ningún problema y es más que recomendable. Y digo la mejor biografía. Yo siempre he dicho que el mejor libro escrito sobre la obra de Sinatra es el de Wilfried Woldt, The Song is You, pero en cuanto a biografía, para mí esta es la más interesante y se puede comparar muy favorablemente también con la que el propio Donald Clark dedicó a Billie Holiday. ¿Por qué es la mejor biografía de Frank Sinatra, en mi opinión? Pues porque busca colocar la figura de Frank Sinatra en su contexto histórico, social y artístico, tratando además de comprender así mucho mejor al artista y a la persona. Van de la mano para Donald Clark, la persona Frank Sinatra y el artista Frank Sinatra, porque es necesario colocar al artista y a la figura en su contexto histórico, social, musical, artístico, etc. ¿Cómo se explica, por tanto, que Sinatra se haya convertido en una figura icónica a nivel mundial? De eso habla aquí Donald Clark, tratando de explicar, de dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué elementos han provocado que esto haya ocurrido? Que Sinatra se haya convertido en icono, que Sinatra haya trascendido la música, que haya trascendido los Estados Unidos, que haya trascendido el cine. Es decir, su obra va más allá del propio Sinatra. La obra queda y eso es lo que le interesa estudiar a Donald Clark. Más allá de cuestiones personales, como puedan ser la posible relación con la mafia o cosas por el estilo, siempre supedita Donald Clark en este libro todo lo personal a lo artístico. Y creo que eso es lo que hace este libro muy interesante. Es una magnífica introducción a la vida y a la obra de Sinatra. Muy bien escrita, por supuesto, como todos los demás libros de Donald Clark. Clark interrelaciona aspectos biográficos relevantes con su obra. Sobre todo la obra musical. Habla de sus películas, por supuesto, pero se centra sobre todo en aquello por lo que vamos a recordar a Frank Sinatra pues a lo largo de las décadas. Ya bastante tiempo después de su fallecimiento recordamos a Frank Sinatra por su cine, sí, pero sobre todo por su música. Por eso me parece el libro biográfico sobre Frank Sinatra más interesante. Porque más allá de cuestiones personales, más allá de los posibles chismes y teorías que pueda haber acerca de diferentes cuestiones personales, Donald Clark relaciona todo lo personal con la obra de Frank Sinatra. Y eso es lo que a mí realmente me interesa. Hasta la fecha, esta es la mejor biografía que se ha escrito sobre Sinatra. Trata de responder preguntas también como ¿qué supone la música de Sinatra dentro de la música popular del siglo XX? ¿Cómo podemos leer? ¿Cómo podemos recibir? ¿Cómo podemos analizar la música de Sinatra dentro del contexto más general de la música popular del siglo XX? Con lo cual, es un libro que tiene una conexión clara también con el auge y la caída de la música popular porque habla de la música de Sinatra como parte de la historia de la música popular. ¿Qué es lo que es realmente? ¿Qué supone la obra de Frank Sinatra para Donald Clark y para las diferentes generaciones como la suya y posteriores a la suya? Esta es otra pregunta que trata de responder aquí Donald Clark. ¿Qué convierte, en definitiva, a la música de Sinatra en una música atemporal? Porque la música de Sinatra ha ido más allá de su contexto histórico y social de su contexto artístico incluso es necesario tener esos contextos en cuenta para comprender la música pero ¿qué es lo que hace que la música de Sinatra se haya convertido en una música que haya perdurado en el tiempo y que haya superado esa prueba del tiempo de la que se suele hablar en inglés? ¿Qué es lo que hace que la música de Sinatra sea una música atemporal y que suene en muchos casos tan fresca hoy en día? En estos momentos, habiéndose grabado hace muchísimas décadas ¿qué es lo que hace que suene tan fresca en muchos casos como en el mismo momento en el que se publicó? Todo esto se trata de responder en este magnífico libro de Donald Clark que, desgraciadamente, no está traducido al español pero lo pueden encontrar en inglés All or Nothing at All Alive for Frank Sinatra y repito, esto es muy importante cuando dice Alive una vida de Frank Sinatra no es la vida de Frank Sinatra es una visión personal crítica del propio Donald Clark sobre la vida de Frank Sinatra que al fin y al cabo acaba hablando también de la vida del propio Donald Clark como es inevitable al haber vivido al haber sido la música de Frank Sinatra una presencia constante en la vida del propio Donald Clark que nació en el mismo año en el que Frank Sinatra comenzó a cantar con la orquesta de Tommy Dorsey en 1940 un libro absolutamente necesario un libro que estoy seguro de que si lo leen les va a gustar y les va a interesar si ustedes van a la página web de Donald Clark Donald Clark's Music Box la caja de música de Donald Clark verán que también hay ahí una discografía en CD una discografía en disco compacto del director de orquesta ruso-americano Joshua Horenstein esto se puede encontrar también gratis en su página web y nos demuestra que además de la música popular por supuesto a Donald Clark le interesa también mucho la música clásica aunque sí es cierto que ha escrito mucho más acerca de jazz mucho más acerca de música popular sobre todo que acerca de música clásica pero esa interesante discografía en CD del director de orquesta Joshua Horenstein está también disponible gratis en la página web de Donald Clark un escritor realmente muy interesante últimamente no está publicando ningún libro la mayor parte de sus libros se publicaron en los años 80 y sobre todo en los años 90 pero todos ellos sí los pueden encontrar y deberían poder encontrarlos sin mayores problemas algunos en su web y otros pues o bien de segunda mano en el mercado de libros usados o incluso también copias ejemplares nuevos porque todavía algunos de estos libros no están descatalogados los voy a mostrar de nuevo en orden cronológico como los he mostrado o comentado en el vídeo aquí tenemos la biografía sobre Billie Holiday magnífica muy interesante aquí tenemos este estudio de más de 600 páginas de Rise and Fall of Popular Music el auge y la caída de la música popular como pueden ver es un ladrillo importante pero es un libro que se lee con mucha facilidad y muy rápido y que además es un libro que está dividido en capítulos con lo cual no es necesario tampoco leerlo de principio a fin quizá les interesa un cierto momento pues no sé la era del swing por ejemplo o el rock and roll de los años 50 o bueno lo que sea el bodevil la historia de Tin Pan Alley pues aquí lo pueden encontrar en The Rise and Fall of Popular Music el auge y caída de la música popular y finalmente el libro que a mí me parece más interesante jamás escrito hasta la fecha sobre Frank Sinatra que es All or Nothing at All A Life of Frank Sinatra junto con por supuesto la enciclopedia Penguin de la música popular que pueden encontrar en la página web de Donald Clark y la discografía en CD de Joshua Hornstein que también pueden encontrar gratis en la página web de Donald Clark un escritor realmente interesante que a mí siempre me ha gustado mucho y que leo constantemente vuelvo a sus libros periódicamente porque siempre me hacen pensar y eso es lo que uno espera de una biografía de un estudio musical que esté bien escrito terminamos soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América en este vídeo que he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes en el mes de julio del año 2021 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF mío es el copyright de este vídeo grabado en julio de 2021 y lo termino ya si ustedes han leído algún libro de Donald Clark si les gusta Billy Holiday y Frank Sinatra dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo porque yo siempre los leo y trato de responderlos lo más rápido que puedo muchas gracias por los comentarios gracias como siempre por la atención terminamos ya este vídeo me despido desde Jackson Tennessee soy Antón García Fernández en mi canal de YouTube Antón GF gracias y hasta la próxima ocasión y hasta la próxima ocasión y hasta la próxima ocasión y hasta la próxima ocasión